Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez Viuda Negra vs Arawana Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King Sin más comenzamos El primer punto es el precio Un pez viuda negra aproximadamente tiene un precio cuando es pequeña de entre 250 hasta los 1000 pesos Lo que es un aproximado de 12 dólares y medio a 50 dólares americanos Mientras una Arawana igual pequeña tiene un precio aproximado de entre 500 hasta 1500 pesos mexicanos aproximadamente Esto contando la Arawana Silver que es la que he visto que es más barata Porque otras variaciones de la Arawana Mejor dicho variedades Llegan a ser más caras Siendo el precio anteriormente mencionado de 25 a 75 dólares americanos Así que este punto es para el pez viuda negra El segundo punto es el tiempo de vida En el cual el pez cuchillo fantasma o viuda negra Tiene un tiempo de vida aproximado a los 20 años Y la Arawana también tiene un tiempo de vida aproximado a los 20 años Así que este punto es un empate El siguiente punto son las dificultades Para el pez fantasma necesita un acuario cuando es juvenil de 100 litros Y mientras crece necesitaría un acuario aproximado entre cada adulto de 300 a 400 litros Y la Arawana necesita un acuario aproximado a los 300 litros A 500 litros Así que viendo la comparación del litraje Además de las resistencias en pH Este punto se lo lleva el pez cuchillo fantasma o viuda negra El siguiente punto es la impresión general En este punto gracias a las variaciones que tiene la Arawana Sin duda merece este punto más que el pez cuchillo fantasma o viuda negra Y no me malentiendan el pez cuchillo fantasma es un pez precioso Muy impresionante y muy hermoso Una tonalidad negra Y muy hermoso Pero la Arawana es un pez que se ha mantenido como uno de los favoritos entre los acuaristas Así que este punto es para la Arawana Y con todo esto llegamos al último punto que es la pelea a muerte ¿Cómo se daría este enfrentamiento? Bueno estarían en una etapa En la que ambos estarían en una etapa juvenil Aproximada de 30 centímetros Y para este enfrentamiento El que empezaría el ataque sería la Arawana Ya que se sentiría muy estresada El pez viuda negra reaccionaría Se intentaría defender Y así estaría por un largo rato Pero la Arawana tiene una escama más dura Además de ser más agresiva que el pez viuda negra Así que tarde o temprano Terminaría derrotando al pez viuda negra Así que este punto es para la Arawana Y con todo esto llegamos al punto extra Ya que están los puntos igualados El cual es el punto de compatibilidad Y entre estos peces El pez que es más compatible Que puede estar con peces tropicales Es el pez viuda negra Llega a ser más compatible que la Arawana La Arawana también es un pez compatible con peces amazónicos Pero por su comportamiento Además de que necesita un acuario más grande Hay más impedimentos Y si bien también necesitas un acuario grande Con el pez viuda negra Es más sencillo poderlo tener con otras especies Así que con este punto ya alcanza un resultado de 4 a 3 Siendo el ganador de este encuentro El pez viuda negra Muchas felicidades Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Aquarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!